Hola, nuevamente con Hato Foto Rongo En este tema está muy interesante y me gusta mucho y sé que a usted le va a gustar mucho le voy a leerlo y también voy a explicar donde usted puede comprar El tema de este libro se llama El Factor Ezequiel Este es un libro profético por Ron Bednett basado en el libro bíblico de Ezequiel Esta obra profética se iluminará usted en relación con los acontecimientos que están teniendo lugar actualmente en la escena mundial Incluso la propia cubierta es profético así como los contenidos Las dinámicas asociadas con la cubierta y de los países que aparecen en la portada están llevando a cabo en estos momentos Profundizar en la palabra profética y usted será menos sorprendido por lo que está sucediendo ahora en todo el mundo En una plataforma política Sociológica Cultural Psicológica Social Religioso y Militar Usted puede comprar este libro en línea Si usted está interesado le voy a decirle donde en www.avafathermedia.com Voy a deletrear para que ustedes puedan copiar o escribirlo www.avathermedia.com Muchas gracias Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!